Hola, mi nombre es Luis y les voy a platicar de lo que pueden encontrar en este canal. En este canal pueden encontrar diferentes videos, hay unos videos que se llaman videos de hablando en corto donde les hablo de las noticias más importantes de la semana de ciencia, tecnología y alguna otra cosa que me llame la atención a veces o días. Y también entre semana pueden encontrar el video temático. El video temático puede ser de cualquier tema de ciencia, tecnología o inclusive de alguna otra cosa que me llama la atención. Por ejemplo, pueden encontrar videos de los desfiles, el desfile de Día de Muertos, del Giro Militar, pueden encontrar también videos de temáticas de sísmica, qué hacer en el caso de un sismo. Y si ustedes creen que está interesado en su temática en particular, también tenemos en la sección de listas de reproducción, en este canal pueden encontrar todos los videos clasificados por diferentes clases. Astrobiología, sísmica, vulcanología, cosas para la escuela, algunas recomendaciones, los desfiles, entrevistas, entonces toda esta información la pueden encontrar clasificada y de esta forma ustedes se pueden encontrar todo lo que estén les llamando la atención. Si no lo tenemos, pónganlo en la caja de comentarios. Y pues con mucho gusto lo podemos hablar en algún otro video en este canal. Los invito a suscribirse y compartirlo con sus amigos y espero que nos veamos la próxima.